Aquí tengo un rollo de papel higiénico, que ya no tiene nada de papel. Aunque no tenga papel, este rollo será de mucha utilidad, y ahora verás por qué. Con ayuda de nuestras manos, vamos a aplastar el rollo de papel higiénico, luego con ayuda de unas tijeras. Cortamos de esta manera. Fíjate muy bien cómo lo hago para que te quede igual. Ahora hacemos dos pequeños cortes en ambos laterales. Después introducimos la parte cortada por dentro. Así como te muestro, aprovecha y dime desde dónde ves mis videos. Y listo, ahora pon tu teléfono celular encima del rollo de papel, y mira lo que tenemos, un sujetador de celulares. Esto es espectacular. Lo bueno de esto es que no tendrás que comprar sujetadores caros, ayudas con el reciclaje, y puedes forrarlo y decorarlo como más te guste. Esto tiene múltiples ventajas. Puedes hacer videollamadas, ver videos, y hablar por teléfono sin tener que estar sujetando el celular. Hasta aquí el video de hoy. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. ¡Gracias! People les bendiga a todos.